Estudiantes, padres o madres jóvenes son una realidad para nuestra sociedad y es de gran importancia brindarles el apoyo para que lleven a buen puerto sus principales proyectos de vida. En vista de ello, la Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional se ha transformado durante nueve años para convertirse en un punto de apoyo para los padres y futuros docentes de Colombia. Bueno, la escuela para mí ha sido más que una ayuda. La oportunidad es una gran oportunidad. Desde el momento en el que Mariana entró ha sido un apoyo, tanto la directora como las maestras han estado prestas a ayudar, han estado como muy pendientes del proceso de Mariana. Lo mejor que le pudo pasar a Víctor, porque más allá, o sea, sí, es cierto, para mí es un gran apoyo porque queda cerca de la universidad, porque sé que aquí está muy bien cuidado, porque sé que está muy bien en todos los sentidos, pero él pudiera estar en cualquier jardín de cualquier lugar, pero tiene pues la fortuna de estar acá. Entonces es más, o sea, lo pienso más en pro del desarrollo de él que en realidad mío. Se te quitan unos espacios, pero se te dan otros. Igual, obviamente que es más difícil, es más difícil estudiar si tú tienes un hijo, porque además no te puedes, digamos, si hay una clase a las cinco de la tarde, tú sabes que esa clase no la puedes escribir, así sea la que necesitas, pero te dejo, te voy a dejarla para otro lado, te voy a mirar a ver cómo haces, porque no, a las cinco ya tienes que estar acá recogiendo a tu hijo. El hecho, pues, obvio también de lo económico, porque pues yo trabajo, entonces también tengo no solo el hecho de ser joven y de ser mamá y ser estudiante, sino que también tienes que trabajar porque pues la plata no te va a llover del cielo, entonces tienes que empezar a mediar ese tipo de cosas. No nos alegramos porque nos habíamos casado hace un mes y nos enteramos que venía Víctor ya hace dos meses y no suena los pies a mí. Y pues sí, un poco de susto porque él estaba estudiando todavía, estaba en sexto semestre, yo estaba como en tercero y pues nada, decidimos tenerlo, estudié durante el embarazo, me las di de supermamá y me fui a estudiar con el recién nacido, se me enfermó, me tocó cancelar semestres, y aplasté como un año más o menos de estudiante. No solamente se atiende la población infantil, sino también atendemos a estos padres y madres que son estudiantes supremamente jóvenes, que dentro de su proyecto de vida no estaba ser papá o ser mamá, porque inician su proyecto como estudiantes, pero resulta que pasa un embarazo y allí se encuentran con esa dualidad entre ser estudiante o ser mamá y papá. Entonces ha sido muy importante el proceso que hemos tenido Mariana y yo en la escuela, porque hemos recibido aportes de las dos instituciones, o sea, la escuela ha sido un lugar donde hemos encontrado amistad, donde hemos encontrado apoyo, donde hemos encontrado muchos conocimientos. Sería maravilloso, ahí sí, pensando en algo más grande, sería maravilloso que esto se extendiera no a unos pocos padres que puedan tener el privilegio de pasar la entrevista y que lo necesiten en realidad, sino que sea para todos los estudiantes. Eso sería maravilloso, porque uno ve también, uno tiene la fortuna de tener a su chino acá, pero hay compañeras, compañeros que tienen que ausentarse de la universidad mucho tiempo porque no tienen con quién dejarlo, porque lo tienen en un mal jardín y les tocó sacarlo y no tienen quien los cuide. Y este es un espacio espectacular. Ha sido muy edificante para el equipo de maestras encontrar que estos papás se transforman. Llegan, por ejemplo, muchachos con deficiencias en su autoridad, donde el niño es el que manipula absolutamente todo, o se piensa que el niño es un niño faltante de muchas cosas. Aquí lo que hacemos es empoderarlos para que realmente sepan cuál es su responsabilidad como papá y como mamá, no dejando aparte su estudio, sino que este hijo o esta hija hace parte también de su proyecto de vida. Y que muchas gracias, de verdad, todos los procesos que llevamos a cabo, todas las lloradas, todas las pataletas, todo lo que sabemos nos ayudaron a sobrellevarlo. Somos mejores padres, en parte, gracias a la escuela. También tenemos claro que los padres y las madres son los primeros dadores de afecto y por eso reclamamos mucho a nuestros papás que pasen tiempo de calidad con ellos, que utilicen bien la comunicación, que den un excelente ejemplo para estos niños y para estas niñas. Con todas las dificultades económicas, sociales, personales, de tiempo que tienen estos muchachos. Mi hijo no sería la persona que es si no hubiéramos, como dice la profe Nubia, hecho un trabajo de mutuo apoyo, tanto en la casa como en la escuela. Gracias. 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 Gracias.